Disco recopilatorio para los adictos a la nostalgia y han estado en Televisión Española. Se van a reír, ya verán, recordando la viñeta de Forges sobre ellos. Aquí la tienen. El mismísimo Forges una vez hizo una viñeta que decía ¿Qué se puede esperar de un país donde todos los ciudadanos aseguran haber formado parte de los Pequeniques? Y ya por aquel entonces Forges no se equivocaba. Desde el nacimiento de los Pequeniques como banda en el año 59 han pasado por ella Eddie Guzmán Jr. o Luis Eduardo Auté, entre muchos otros. Aquella era una juventud sana, bonita, preciosa, alegre. Eran siete chicos del Instituto Ramiro de Maestu de Madrid con pantalón corto que en poco tiempo se convirtieron en un auténtico fenómeno de masas. Hoy han confesado en la mañana de la 1 las claves de su éxito. El componer. Todos los miembros del grupo prácticamente hemos compuesto temas y los hemos incorporado al grupo. En el año 65 tuvieron la suerte de ser teloneros de los Beatles en su concierto en las ventas de Madrid, lo que les convirtió en el grupo referencia del pop español de la época. Yo cuando los veía hacía lo mismo que las fans. Y en todo el mundo. Yo estuve un tiempo en Dinamarca y allí las niñas no solamente es que lo hacían con los Beatles, es que lo hacían con todos los grupos. De aquel día guardan una foto dedicada por los de Liverpool y en su memoria están los inolvidables guateques en los que su música no paraba de sonar. La cantidad de grupos que había entonces y ellos te dejaron una impronta, desde luego. Un grupo que en su día marcó una pauta y un estilo. Han trabajado con los más grandes Rocío Jurado, Julio Iglesias y Un Largo Etcétera. Estuvimos también con Las Bácaras cuando hicieron la presentación. Ay, Las Bácaras. Estuvimos con Juan Carlos Calderón haciendo una gira preciosa, haciendo jazz, algo que no habíamos hecho con mucha frecuencia. Y luego también estuvimos con Albert Jamón. Lady Peppa frente a Palacio o Hiro de Seda. Grandes éxitos que no pasan de moda y que están marcados por otros grupos de la época como Los Relámpagos. Aunque ambos grupos partían de una música muy enraizada a la tradición española, Los Relámpagos se limitaban a interpretar temas, temas tradicionales. Mientras que Los Pequeniques compusieron a partir de estos temas. Siguen en activo 52 años después. Han sabido reinventarse y acaban de publicar un disco recopilatorio. ¿Y qué tiempos aquellos? Melodías que han servido para enamorar y que han marcado a muchas generaciones de ayer y de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!